...le va a pegar a Fared, 30 minutos del segundo tiempo, lo busca la montaña, pelota larga, arriba el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! De central el negro Acevedo, fue a buscar esa pelota de central, al fondo de la red la mandó, sorprendió a propios extraños... Acevedo empata el partido, quería la igualdad del equipo de Russo, el negro Acevedo lo hizo. Parecía que la pelota se iba, creo que se confía en que se va larga, en el primer error que se le puede achacar...